El sucio cáncer del rai fascista arrasa a Europa como una plaga. Su avance implacable sobre nuestra madre patria arrebata la vida a hombres, mujeres y niños por igual. La arrogancia de su líder solo se ve igualada por la brutalidad de sus fuerzas. Estos son los peores momentos de la ocupación nazi de Stalincrado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Necesito su ayuda. Hagan lo que digo y podremos vengar esta masacre. Ya no puedo apuntar con la mano herida. Usted lo hará por mí. Coja mi fusil y vigile la calzada. El modak del coche es del general Heinrich Amsel, responsable de las miserias de Stalingrado. Es responsable del asesinato a sangre fría de hombres, mujeres y niños. No solo aquí, por toda la madre patria. Llevo tres días persiguiéndolo. Lleva tres días salvando la vida por pura suerte. Disparar a un enemigo es como cazar a otro animal. Disparar en el momento equivocado y perderás la oportunidad. Paciencia. Si revelamos nuestra posición a los hombres de Ansel, la fuente cerra nuestra tumba. Ahora, cargue el fusil, pero no dispare. Espere a tener los bombarderos encima. El sonido de los motores tapará el disparo. ¿Listo? ¡Disparre! ¡Otra vez! ¡Todo recto! ¡Cuidado, el perro! ¡Cuidado, el perro! Gran tontería. ¿Es un cazador? Hay que acercarse. ¡Jork! rendre la patria alimentada. Hay que buscar otra luta hasta Ansel. Sígueme... ...agachado. ¡Por aquí! Antes de que descubran su muerte. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡No! 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 He pasado días arrastrándome por las sombras como una rata. Antes, aquí, se oyen las conversaciones de nuestros seres queridos. Ya no. Escuche, camarada. Esto cambiará algún día. Y llevaremos la lucha a su tierra, a su gente, a su sangre. Por aquí. Conocer las rutinas y movimientos de la presa facilita la caza. Ansel es un animal de costumbres. Todos los días inspecciona las guarniciones. Podemos usar ese edificio para flanquear su ruta. ¡Franco tirador! ¡Adentro! ¡Franco tirador! ¡Franco tirador! ¡Franco tirador! ¡Franco tirador! Venía del otro lado del río. ¡Allí, el edificio con las banderas! Toca jugar al gato y al ratón. ¡Atraeré sus disparos! ¡Busque el destello! ¿Listo? ¡Ahora! ¡Está en la planta superior a la derecha! ¡Volveré a atraer los disparos! ¡Prepárese para acabar con él! ¡John! ¡¿Le ha visto? ¡Sabe dónde estamos exactamente! ¡No puedo volver a arriesgarme! ¡Ahora debe encontrarlo usted! ¡Aléjese de la luz! ¡Si disparan, muévase! ¡Buena casa! ¡Seguro que las patrullas han escuchado los disparos! ¡Tenemos que seguir! ¡Shh! ¡Patrulla alemana! ¡Que pasen! ¡Comunistas! ¡Nos han encontrado! ¡Tenemos que irnos! ¡Al suelo! ¡Intenten quemarnos! ¡Qué deseado! ¡No respiren! ¡Rodean el edificio! ¡Apresurámonos! ¡Vamos arriba! ¡Rápido! ¡Antes de que nos quemen! ¡Amigo mío! ¡Coja mi mano! ¡La necesito vivo! ¡Hay que encontrar una salida! ¡Vamos! ¡Dimitri! ¡Por aquí! ¡Suba! ¡Por aquí, camaradas! ¡Tomen posiciones y esperen la señal! ¡No dispare! ¿De los lanzallamas? Debes coger el momento. Si explota el tanque de combustible, incinerará a los que estén cerca. ¡Que buena puntería, Dimitri! ¡Dé fuego de cobertura a nuestras camaradas! ¡Cominado! ¡Ametre el detrón en el liga! ¡Ametre el detrón en el primer piso! ¡Papá! ¡Muy bien! ¡Ametre el detrón en el primer piso! ¡Papá! 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 ¡Denganza! ¡Sin duda! ¡Sigan disparando! ¡Aquí está! ¡Refuerzos alemanes! ¡Van hacia el balcón de la izquierda! ¡Nuestro teatro! ¡Ven el balcón! ¡Ven el balcón! ¡Údete a tú conmigo! ¡Lo le han dado! ¡Se están retirando! ¡Adelante! ¡Urá! ¡Nuestros amigos abrazan! ¡Hagamos lo mismo! ¡Por las escaleras, rápido! ¡Baje la cabeza! ¡Dispare más infantería! ¡Vacame con ella! ¡Se vuelve al balcón! ¡No vienes el tromper! ¡Vamos! ¡No vienes el balcón! 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 ¡Sigan disparando! ¡Necesitan cobertura! ¡Haga prizas a esas albañas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se esconde detrás del tanque destruido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Al río, Dimitri! ¡Es nuestra única oportunidad!